¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se va a hablar de todo Gerardo Pues yo estoy para contestar de todo Igual así que gracias y pues con todo cariño para ese público Para la gente que siempre quiere saber un poquito más No solo de la parte artística Así es Algo más personal, algo más perfecto Entonces estamos dispuestos, puedo preguntarle de todo un poquito Sí, sí, no hay problema Gerardo, ahora como este programa se llama Primera Cita Casi siempre comienzo preguntándole a los invitados ¿Cuáles han sido sus primeras citas Más memorables? ¿Qué ha hecho usted en una Primera cita que diga Conquisté a la chica, así es como se conquista Cuénteme, esos secretos Una primera cita, debe ser cuando Si hablamos de Algo, una cita sentimental Cuando conocí a la madre de mis hijos Cuando fui a cantar en una inauguración de una casa Que fue Que luego el dueño de casa Pues fue mi cuñado No fue una cita con ella Pero fue una cita con el dueño de casa Que resultó siendo ser mi cuñado Es algo que siempre lo cuento y no me olvido Y o sea, ahí usted fue a cantar Y ahí la vio a ella A la hermana del señor que la había invitado Así es Y cuando la vio, como que sintió el flechazo ¿Cómo fue esa conexión que sintió por ahí? Bueno, yo creo que fue mutuo, sí Pero a pesar de que yo ahí tenía que ser a unos Catorce, quince años ¿En serio? Catorce, quince años ¿Y ahí fue? ¿Y la invitó después a salir? ¿Habló con el hermano? No, no, con el hermano nada que ver Eso ya fue después Que en esa época Pues no había el teléfono celular Sino el convencional Por ahí me dio el teléfono Porque ella es un poco mayor a mí Y ya tenía su trabajo en oficina y todo Por ahí fue dándose el asunto ¿Y siguen casados o ya no? Seguimos casados Pero nos hemos alejado Ya, pero bueno Igual es un poco complicado Siempre pregunto eso, ¿no? ¿Cómo se mantiene una relación? ¿O cuál usted cree que es el punto clave Para mantener una relación de pareja? Así como para que dure un poco, ¿no? Bueno, yo creo que primero, primero Debe haber mucho amor Para que dure mucho tiempo Yo duré con mi esposa 30 años Tenemos cuatro hijos maravillosos Pero Por cuestiones de la vida, pues Claro Hoy nos llevamos muy bien también Pero el tiempo de separación El tiempo eso es muy terrible No se lo recomiendo a nadie Vivirlo eso es muy triste Pero todo en la vida pasa Se supera Y pues Hay que recordar que tenemos cuatro hijos Que son maravillosos Que son lo más importante para nosotros Lo cual siempre nos va a unir Y tenemos que estar bien Oiga, y usted como músico también Siempre los músicos le dedican Mucha música y mucha letra A las cosas que le pasan en la vida ¿Le ha dedicado alguna canción A su esposa, a sus hijos O incluso en esos momentos Donde está triste Y tiene el corazón así partido? ¿Ha tenido alguna canción O lo ha hecho para eso? O sea, la música no lo hago personal La verdad ¿Nunca? No Ah, mira O sea, hay tantas canciones De amor, de despecho De desilusión que he grabado De licor incluso ¿Cómo mato este dolor Con una copa de vino O una botella de ron? Yo no bebo Mira tú Sí, no fumo tampoco Pero ahí digo Tabaco Que sea Pero la música Canto No para mí Canto para la gente Que Que se identifica Con 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 estos temas Y si quiero Dedicar algo En lo personal Pues tengo La canción Ahora soy feliz Que me gusta Muchísimo Pues un tema Que tiene un mensaje increíble En vida Que es una canción Que también deja Otro buen Otro buen mensaje Y el provinciano Que es Mi vida prácticamente Contada en Tres minutos y medio De la canción ¿Me puede cantar Un pedacito del provinciano? Soy muchacho Provinciano Me levanto Muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre Ni madre Ni perro Que a mí me la Bueno, padre y madre Sí, sí he tenido siempre Perro también Pero esta canción Se identifica Porque yo vengo De una provincia pequeña De Bolívar Vine a vivir en la capital Con mis hermanos Toda mi familia Pues Y cuando uno Emigra de su pueblo A la ciudad Pues se las ve difíciles Dificilísimo Y eso me identifica Con esa canción ¿Y a qué edad me giró? A los trece años Trece años Sí, yo terminé la escuela Y vine con toda mi familia Con mis hermanos Con mi madre Mi padre A radicarnos En el cantón Rumiñahu Y en San Golquí Y ahí pues A vivir de lo que se pueda Para poder Salir adelante Para estudiar El colegio Mis hermanas menores A mí Y yo Y Buscar oportunidades En la música ¿Y cómo empieza El tema de la música, Gerardo? ¿En qué momento De su niñez Tal vez usted dijo Por aquí va la cosa? Es que siempre soñé Con música Siempre Estuve rodeado de música Mis abuelos Mis tíos Mis padres Mis hermanos mayores Todos ellos cantaban Todos ellos Interpretaban algún instrumento Entonces yo viví Rodeado de música Yo cuando ya tengo Uso de razón Que será cinco años Ya cantaba en la escuela Sí Seis, siete años Por ahí ya comencé A tocar A entonar la guitarra Entonces siempre estuve Solito O su papá Su mamá le enseñó Al inicio solito Porque mi hermano mayor No me dejaba coger la guitarra Porque yo la bajaba La guitarra Donde él la dejaba colgada Y a veces le arrancaba Las cuerdas O algo así Venía mi hermano Muy enojado conmigo Hasta me castigaba Porque los hermanos mayores Así eran antes Como papás Y como él tocaba Casi todos los días Para que todos cantemos Entonces yo le veía Como ponía ahí Las notas Ajá Y primerito Lo que aprendí Como buen bolivarense Como buen carnavalero Aprendí a tocar carnaval Ya A la voz del carnaval Todo el mundo Se levanta Que es lo más fácil Y que casi Todos los bolivarenses Por regla general Tienen que saberlo Tienen que saberlo Y eso aprendió Simplemente viéndolo Ya después Le prestaba la guitarra No Cuando mi hermano No estaba Yo me robaba Un rato la guitarra Y así aprendí Ya después que mi hermano Vio que tenía actitudes Para tocar y cantar Pues ahí sí Ya me enseñó él Pero ya después Y esa voz suya Es particular Se fue formando A través de los años Me imagino Es diferente A las de su mamá Su papá Su familia Sus hermanos Porque tiene un tono Y un registro Muy particular Sobre todo Para el tipo de música Que usted canta Sí, yo creo que mi voz Se hizo para ser chicha No hay otra No quería decirlo así Pero tiene esa voz No, aquí hay que decir Las cosas como son Pero La gente le gusta Lo que hago En el mundo popular Es decir que Por eso he sido invitado Por varias orquestas Varios compañeros A hacer feats Y hemos hecho Muchos éxitos No solo es en vida No solo es La verbenita ¿Qué más hombre querías? Déjame llorar Bueno, gracias Sin pecar de modesto Hemos hecho muchos Muchos éxitos Pero cuando Cuando fue que dijo Uy, mi voz ya Fue hecha para la chicha Y voy a empezar a cantar O le dijeron Gerardo Venga, canta esta canción Y por ahí empezó ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo Yo empecé cantando Música tradicional Del Ecuador Pasillos Tonaditas Dalbaso San Juanitos Que es lo tradicional acá Sí, claro Pero En el año 2000 Luego de haber grabado Como ¿Qué será? Unos 15, 16 años ya La rocola Que nosotros la llamamos Vino esa fiebre de la cumbia A Ecuador Claro Vino de fuera Por ejemplo Vino de Colombia Vino de Perú Vino de Argentina Inclusive de Bolivia De En donde Se metió aquí Muchos artistas Y mucha música Bailable Tropical Entonces nosotros La comenzamos a llamar Tecnocumbia Hecha en Ecuador La Tecnocumbia Y ahí comienzo En el año 2000 A grabar La Tecnocumbia En donde Grabo mi primer CD De cuatro canciones Mi CD De cuatro canciones Para ver Qué pasa con Gerardo Morán Y los cuatro temas Fueron Boom ¿En el 2000 ¿Qué edad tenía? En el 2000 Hace 22 años Tenía 33 Y fue un boom Las cuatro canciones Las cuatro canciones Pero era un CD De cuatro canciones No más Claro, claro Entonces con cuatro canciones Comienzo a sonar En matines En discotecas Los piratas Pues todos tenían Y yo sí Que no sé Si estoy bien O estoy mal Pero yo en aquella época Quería que mis discos Estén Donde están los piratas Claro pues Porque el pirata dice Yo no pirateo hueso Yo pirateo carne Entonces son éxitos Y yo ver Que Gerardo Morán Está en un CD De varios Que Gerardo Morán Pirateado Que Gerardo Morán Esto Entonces dije Estamos bien Que ya en los remix De las radios Ya me mezclaban Con otros artistas pegados En los bailes De las reuniones sociales También ya se escuchaba Mis cumbias Entonces dije No He estado mal enfocado 15 años Vamos a hacer Lo que la gente quiere oír Y desde ahí acá Hago música tropical ¿Y cuál fue esa canción? Una de las canciones De ese CD De cuatro canciones Las cuatro por ejemplo Sufro Al no tenerte Yo a mi lado Lloro Desde el día En que te fuiste Mi primera cumbia La segunda Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Se llama con la misma moneda Tercera Esa que dice ¿Dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Qué triste soledad Y la cuarta Era Mañana mañana partiré Para más nunca regresar Mañana mañana partiré Y nunca más te buscaré Ay qué linda Qué linda esa voz A mí sí me encanta Yo ya le digo que yo Lo conocía Bueno desde que llegué Pero si venía ayer No podía hablar Sí menos mal que Por eso suspendimos Para hoy Perfecto Perfecto Pero yo lo conozco Bueno desde que llegué A Ecuador Gerardo Morán Gerardo Morán Y además Me parece que La cumbia La chicha Todo eso Es tan de Ecuador Es tan de Nos identifica Verdad Nos identifica muchísimo Y hay gente que No sé si le ha pasado Como que dice No eso yo no escucho Porque se creen que Que no es un género Digno de escuchar Sin embargo Todo el mundo En cualquier lugar En cualquier fiesta Le ponen a Gerardo Morán Y le baila Pero hasta el piso ¿Sí o no? Mira que cuando yo Empecé a sonar con la cumbia Vivía en el sur de Quito Sí Y bueno pues las cosas Cambiaron El trabajo La situación económica Pues decidimos Cambiarnos con Con mi familia Al norte Fuimos al norte Donde supuestamente Está la gente Ya Entonces Vivía en un sector En donde Supuestamente No me No me conocían Pero cuando yo salía Me quedaban viendo Así los muchachos Pelucones Y cuando yo Regresaba a la madrugada Estaban oyendo Mi música Claro Ahí está Y me pedían Alguna foto Y cuando empieza Ese tema de la fama Cuando ya le empezaron A pedir fotos ¿En qué tiempo? Después de ese CD Como Ay está Gerardo Morán Sí A raíz de que Comienza a sonar la cumbia No solo de Gerardo Morán Sino de todos los artistas De acá Nos comienzan a dar Más espacio En Radios Sí En muchas radios Y Luego los canales nacionales Todos los canales nacionales Comenzaron a invitar A invitarnos Para una o dos canciones En algún momento En algún programa Cosa que no se hacía antes Claro ¿Y por qué usted? O sea Cuando yo le pregunto ¿Por qué Gerardo Morán Y no otra persona? ¿A quién le atribuye eso? ¿A su talento? ¿A la suerte? ¿Al momento? ¿A qué le atribuye Que la gente Que la gente lo haya empezado a ver Que lo hayan invitado A los canales de televisión Y que ahora sea también Conocido como el más querido? Debe ser por mi trabajo Por la sencillez En la que Siempre me he desenvuelto Y sigo siendo igual Sí Por el cariño de la gente Por haber pegado muchos temas En estar en el corazón de Ecuador Incluso un canal nacional Hizo una serie de Gerardo Morán Sí, sí, sí Y era el primer artista vivo Claro Porque las series que han hecho Son de aquellos que ya no están Claro Acá Entonces me sorprendió esto Que un canal nacional Haga una serie de un artista popular Qué bien Y pues hablamos Y pues voy a decir cuánto Pero igual me cancelaron Y me pagaron bien Sí Y fue Cuando se estrenó La serie Del más querido Uno de los programas Más vistos De verdad Me decían Los del canal Que era como cuando La selección del Ecuador Juega con otro país Mira tú A ese punto de Rating de sintonía Llegó la serie Y por eso lo han pasado Creo que unas 5 o 6 veces ¿Y cómo le hace sentir eso De que Que la gente lo vea Y le guste su historia? Bueno a veces me gusta A veces no me gusta La primera vez me gustaba Otras veces ya no Porque la mitad es verdad La mitad no Como toda serie Claro, claro Todo es ficción Siempre se agrega algo Siempre se agrega algo Y hay muchas cosas En las que No quedo muy bien Entonces comienzo otra vez Los memes Otra vez las cosas Que no son positivas Pero bueno Todo esto me ha ayudado Para mantenerme Porque yo llevo 37 años cantando 37 años ¿Y de dónde salió? Creo que tengo una idea Pero hágame acuerdo ¿Dónde salió Gerardo Morán El más querido? ¿Eso de dónde sale? A raíz de que yo grabo Mi segundo Longplay El disco de De vinil Ahí grabo una canción Que está dedicado A la suegra Al suegro Que no quiere al yerno Y se llama El más querido ¿Por qué el más querido? Porque al inicio No lo quieren Y luego Después del tiempo Llega a ser El más querido Ese era el meollo De este Longplay Y le pusimos Gerardo Morán El más querido Le dimos título Genérico al Longplay Porque era la primera canción Del LP Que eran 12 canciones Lado A Lado B Y pega esta canción En ritmo de pasillo Yo me acordaba De que aquí en el Ecuador Hay muchos artistas Que se los identifica Con seudónimos Sí Que suplanta el nombre Claro Es un membrete Que Por ejemplo El más querido Saben que es Gerardo Morán Claro Llegar a eso Es medio complejo Es medio difícil A través de los años Lo hemos logrado Entonces dije Algún día voy a tener Un seudónimo yo también Había el sentimental El más grande de Ecuador El sensacional Y bueno Todos esos nombres Y dije Yo algún día voy a tener Mi seudónimo Y se dio así Se dio Y se quedó así Porque Luego fui cosechando El cariño de la gente Claro Sí se nota ¿Cómo era el pasillo? ¿Cómo me canta un pedacito? Dice Sé que tus padres Se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen Que me desprecies Porque no valgo Te ruego Amorcito mío Que no les oigas Esos consejos No importa Que te castiguen Pero amor Sígueme queriendo Para mí Lo mismo me da Que me quieran O que me odien Porque yo muy pronto Seré Tu gran esposo Linda mujer Si primero Dios me han tenido Luego yo Seré el más querido Ahí está Ahí está Qué lindo Y eso ahí conquista Cualquiera Pues con esa canción Al suegro Por lo menos Gerardo Y eso de Como usted dice Que ha cosechado Después del título No Porque tiene mucha razón Y si lo vemos Estratégicamente A nivel marketing Y a nivel publicidad Estuvo excelente Que se llamaba Gerardo Morán El más querido Pero claro Eso se pudo haber quedado ahí Claro Se pudo haber quedado ahí Y no pasaba nada Sino que después Cómo cosecha usted El cariño de la gente Y que la gente también Más allá de la humildad Que usted pueda tener Se acerque Y diga No Realmente lo queremos Y le vamos a hacer una serie Y a nivel internacional Suena un montón Bueno Y luego de pegar Con la Tecnocumbia Y aquí en Ecuador Comenzaron a ver Muchos artistas Muchos grupos De Tecnocumbia Entonces decidí Alejarme un poquito De la Tecnocumbia Y meterme un poquito más A la orquesta Al orquestado Con Carlos Gallegos Hicimos El paseíto Que suena mucho En la parte de la costa Entonces Nos metimos Para alejarnos un poco De lo que todo el mundo Estaba haciendo Nos metimos al paseíto Y nos va súper bien Grabamos ¿Qué más hombre querías? ¿Traguito bueno? Déjame llorar Y de ahí sale en vida Entonces una canción Que indiscutiblemente Es la más fuerte Mía Que más ha sonado Más ha pegado Y eso creo que hace De que la gente De producción Del canal La gente Fije los ojos En mí Claro Porque Era un artista Que estaba Pega Pega Tema que saca Pega Vigente Por aquí Por allá Trabajando en todos lados Yo no tenía Descanso Dije algún día Me voy a dar vacaciones Mira Vino la pandemia Dos años Me dio de vacaciones Pero recién Pues Gerardo Imagínese 22 años Sin parar Sin parar Trabajando 10 12 shows Por semana ¿Cómo? 12 shows Por semana Sí Nosotros Batimos récord Una vez En la época De carnaval Tuve 21 shows En una semana Empecé un jueves De carnaval Terminé un martes De carnaval Ahí sí Terminé sin voz Varias veces He ido enfermo Al hospital De verdad Me ha dado Neumonía Me ha dado Pulmonía Me ha dado La H1 Me ha dado Covid De todo Pero ahí sigue Excesos también Y aquí estoy Eso le iba a preguntar A ver 21 shows por semana O sea Ya la media es 12 Pero que haya hecho 21 ¿Cómo aguanta? Pues difícil Porque incluso Las tonalidades De mis canciones Son Bien altas Sí Y yo no soy De los artistas Que ponen el disco Y hago playback Jamás Ya Hoy por hoy Incluso ya no estoy Cantando con pistas Tengo mi propia banda Que me acompaña Se llaman Los más queridos También Son Gerardo Morán Y los más queridos En vivo Ese es mi grupo De ahora Y yo creo que Mi secreto Ha sido tomar Siempre muchísima agua Y la miel de abeja Y el jengibre Que no me ha faltado nunca Eso es glorioso ¿No? Pero glorioso Nosotros tuvimos A Paulina Tamayo Aquí también Y decía justo eso Y una de las cosas Es que no hablaba Antes de un show Yo no hablo Alguien me pregunta algo Y yo le hago señas Pero no hablo Y el jengibre Y la miel Es maravilloso Pero Pero en sus Sus canciones También son muy movidas Usted no para Tampoco Usted no es como Que se queda ahí Nomás Y que salga la canción Sino que está Sino que está todo el tiempo Moviendo La energía Hay que ponerla Porque si no No le gusta al público Claro Hay que meterse en el personaje Y ha llegado a pensar Y ha llegado a pensar En algún momento Como ya estoy muy cansado O sea Quiero dejar esto ya Más allá de la pandemia O sea Como ya Ya se acabó O sea Dejar la música Solo cuando ya No pueda cantar quizá Ya Primero porque Amo lo que hago Segundo Es mi Fuente de vida Claro De eso Pago todo Lo que tengo que pagar Y mantengo Todo lo que tengo que mantener Claro Pero 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 Pensar en un retiro Difícil Pero Algún rato será No Será Para eso Estamos trabajando Hoy que podemos Para que Después Ya no cantemos Diez shows Ni cinco shows Unito al mes Por lo menos Para 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 no olvidar Porque Ahora que vino la pandemia Hicimos más música Incluso yo Me junté con Javier García El Requi Hicimos música desde casa Muchísima música Grabamos con Medio Mundo Invitando al inicio Cuando no podíamos salir A través de ese maravilloso Teléfono En el que se puede ahora Grabar el audio Grabar el video Editar Entonces Hagamos música Para la gente Que nos ve en casa Claro Hicimos Como nunca Y tenemos en Youtube En nuestras redes sociales Música y feed Con varios artistas No solo nacionales Sino internacionales Hicimos De todo Un homenaje A aquellos que estaban enfermos Homenaje a aquellos Que ya se fueron El día del pasillo Yo hice un concierto virtual Por el día del padre También hice un concierto Desde mi casa Me arriesgué Me arriesgué llevando 40 personas De producción De todo lo que tiene que manejar Para hacer una transmisión En vivo Vendíamos los links A través de Una etiquetera Claro O sea Nunca paramos Mucha gente Que tenía emprendimientos En pandemia Nos pedía pues Cuñas comerciales Saludos Yo jamás cobraba Un saludo Pero en época de pandemia Me tocó cobrar Claro Teníamos que vivir Teníamos que sobrevivir Y Así Estábamos Nunca Paré de cantar De hacer música Yo creo que en pandemia Hice más música Porque todos los días Tenía que ir al piano A la guitarra Estar repasando Grabar Nosotros Nuestro teléfono Se convirtió En nuestro estudio De grabación Claro Y su vida siempre es así O sea Después de la pandemia Y antes Siempre ha sido así Siempre en la música Siempre ensayando O escribiendo Escribe sus propias canciones Yo no escribo Pero arreglo Ya Porque hay canciones Que merecen arreglarlas Ya Hay mucha gente Que compone una canción Pero la edad es compuesta Entonces toca Claro Acomodarla Meterle mano ahí Toca meterle mano ahí Toca arreglarla Y eso sí hago mucho La mayoría de mis canciones Son arregladas por mí ¿Y qué canción Cuando le llegan Porque imagino que le llegan También muchísimas propuestas De personas que le dicen Mira tengo esta canción ¿Cuándo Usted es que dice Esta vale la pena Vamos a hacerla? ¿Qué tiene que tener? Dos cosas Un mensaje bueno Y dentro de ese mensaje Que haya ese sentimiento Porque el ecuatoriano en sí Nos gusta ser sentimentales Sufrir Nos gusta ser llorones un poco Y imagínense Bailar llorando Claro Claro Yo he visto muchísima gente Bailando mis canciones Y llorando Entonces Déjame llorar Esta amarga tristeza Que invade mi alma Pierdo la calma Mira mi vida Envuelta en lágrimas Sufiendo tanto Por tu querer Es bailable Pero a llorar A llorar Tiene que tener algo de eso ¿No? Mucho lloriqueo Digo yo Pero que bien Porque la música Siempre es para Para cada momento No hay Cada género Para cada momento Y a veces estamos tristes Y escuchamos una canción Y no sé si la ha pasado Pero a veces Yo estoy muy triste Y pongo Pongo play La canción que más triste me pone Para llorar con más fuerza Y eso pasa con la cumbia Con la chicha Es como Con todo tipo de música Con todo Pero en esas especialmente Es como Hay mucho sentimiento Pero hay mucho Incluso en el tema De la voz Hay mucho sentir Hay mucho Que te transporta A ese sentimiento Y a mí me parece Me parece lindo Porque yo He ido a algunos conciertes He visto a la gente Pero bailando Y así como como dice Con esas lágrimas Y se divierte tanto A través de la música Y del arte Que me parece sorprendente Y usted no es solo Conocido en Ecuador Porque en el extranjero Usted pisa Y ahí pero Hemos ido Gracias a Dios A varios países Primero Colombia Justo ayer Regresábamos de Colombia Por eso Tenía Un cambio de fecha De entrevista Si Nuestros hermanos Colombianos Les gusta mucho La música Y lo conocen Mucho por allá Si voy mucho A Colombia Es más La próxima semana Voy nuevamente Perú Perú Es que nos identificamos Mucho con ello De ley La cultura musical Es muy parecida Y en Europa Donde están Nuestros hermanos Migrantes Yo voy todos los años Ahora en diciembre Voy nuevamente Y Estados Unidos No se diga Y así voy Constantemente Ahora en noviembre Para la época De Acción de Gracias Estaré nuevamente Estuve un mes Me fui Desde el 5 de agosto Hasta el 6 de septiembre Estuve en Estados Unidos Cantando en diferentes lugares Y si llena Si la gente le va La gente se llena La gente ecuatoriana En si es más Ya Pero claro Los ecuatorianos Ya se juntan con Claro Venezolanos Colombianos Chilenos Bolivianos Que también les gusta La música nuestra Y que experiencia Alguna anécdota Que haya tenido También en el escenario Alguna fan Que se haya subido Algo así medio loco Que le haya pasado En algún escenario Que recuerde Bueno yo creo que A Londra Le voy a hacer Que vea La fans ecuatoriana Y la fans internacional Ahí sale cuando Una fans en Manaví En la provincia de Manaví Creo que fue en Jipi Japa Si mal no recuerdo Pues yo me descuidé Y me agarró Lo que no debía Y eso está En las redes sociales Es lo más bochornoso Que me ha pasado Le dejaron subir Al escenario Y por eso El otro día Estaba viendo Cómo son las fans Internacional Y las fans Criollas Dicen Pero en serio Y ahí la sorpresa O sea ¿Qué hizo en el momento? Pues nada Hacer que Parar de cantar Y que le bajen Porque ¿Qué podía hacer? Ay Gerardo No Qué vergüenza Claro Así lo más Que me hayan Abrazado Dado un besito Me hayan lanzado Algo así Eso es como normal Claro Pero que ya Lo más humano a uno Eso ya está Falta de respeto Una falta de respeto Claro Y eso pasó hace mucho Sí Ya es un tiempito Ya será unos Será unos nueve Diez años Y no le ha salido alguna Que diga Estoy enamorada de usted Eso sí Siempre hay fans Ah que Quiero un hijo Que te amo Y usted como se comporta Ante eso O sea Tranquilo 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 Es que uno tiene que Saber manejar Al público Sobre todo femenino Fans Enamoradas Apasionadas Y todo lo demás Con cariño Con respeto Yo jamás me aprovecho De una fans Nunca Siempre la trato Con el mismo cariño El mismo respeto A todas Sí No importa si está alta Si está chiquita Si está gordita Si está flaquita O está bonita O no Yo la miro Igual En el escenario Para mi Todo el público Es igual ¿Y su público Es más mujeres O hombres también? Diría que sí ¿Sí? ¿Más mujeres? Es que más mujeres Son en todo Claro Estamos en todo Y muchas más Claro En todo Entonces Indiscutiblemente Si hay Un público De cinco mil personas Tres mil O cuatro mil Son mujeres Claro ¿Y ahora Tiene hijas También mujeres? Claro Tiene cuatro Tiene cuatro hijos ¿Verdad? ¿Cuántas son mujeres? Dos Dos y dos niños Mis gemelos Ah, son gemelos ¿Son los primeritos? ¿Fueron los primeros? No, son los últimos Son los últimos ¿Y qué edad tienen? Dieciséis años Tienen ahora Gemelo ¿Y qué hacen ellos? ¿Les gusta la música? Ahora están muy Pero muy, muy, muy Están en el proceso De cambio de voz Ajá Están recibiendo Clases de canto Porque les está gustando El canto Les gusta mucho El tema de producción Ah, bacán Les gusta mucho El tema de De grabar Y de aprender A tocar guitarra Ah, pues ahí Tienen ya Sus productores Piano Y todo eso Yo Les apoyo a mis hijos En todo Jamás Les impongo nada ¿Y las chicas? Mi hija mayor Ella es graduada En ciencias políticas Ay, qué bacán Está trabajando Ella es casada Tiene mi nieto Joaquín Que ya tiene tres años Y va Ya mismo Va a tener el segundo Mi otra hija Kerly Que estudió periodismo Ah, mira Está dedicada hoy Al mundo del Influencer Y todo ese mundo De las redes De las redes También está incursionando En el canto Ya Y Pues yo Yo les apoyo Así Así no me gusta Claro Porque O sea Hay algo que no les gusta De las carreras Que hayan elegido No No, no, no No es que no me guste Pero Por ejemplo Mi hija Kerly Ahora le coge el gusto El canto Y eso Está bien Porque a mí me hubiese gustado Que desde niña Tenga esa iniciativa ¿Para qué? Para yo guiarla Claro Estudiando música Estudiar Todo lo que Tiene que ver Con lo que ahora Quiere hacer Claro Pero bueno No fue así Mis hijos ahora están Van a empezar Luego de que salgan Del colegio Les falta un año más Estudiar lo que Quieren ser Claro 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 En lo que van a desenvolverse En lo que van a trabajar Es que no es justo Que yo estudie Qué sé yo Contabilidad Y esté haciendo Claro Otra cosa Ajá Sí Claro Entonces yo creo que Todo hay que Que encaminarles Pero bueno Nunca Y sabe que no es justo Y sobre todo Ahí le voy a preguntar ¿Cómo ve también El impulso Que tiene Ecuador En cuanto a los estudios De arte De cultura Porque muchas veces Yo estudié actuación También y estudié en Cuba También música Pero aquí cuando Tenía compañeros Amigas Amigos Que decían No yo también Quiero estudiar actuación Los padres le decían Estudia actuación Pero estudia algo más O estudia música Pero estudia algo más Porque no da plata Porque eso no genera Porque eso no sé qué Y eso es súper triste Porque si bien es cierto Ahí tienen razones Porque no todos Podemos ser Gerardo Morán Pero Pero es como triste Que se deje También de lado La parte cultural ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? Bueno Si hablamos Gubernamentalmente Creo que sí Falta apoyo acá A todos los que nos Hemos tenido que fajar Ha sido por cuenta propia Una buena producción Aquí Productoras Ya no hay No Las que hay son Muy contaditas Nos toca Hacernos a nosotros mismos Promotores Productores Cantantes Si tuviéramos Lo que tiene Colombia Lo que tiene México Sería otro cantar Porque hay talento Aquí hay buen talento En todas las En todas las Las ramas En todo lo que es Cultura Arte Entonces yo creo que sí Pero bueno Ojalá en algún momento Algún gobierno Le dé un poco De atención a esto Porque Como tú dices Alondra Yo quisiera Hacer plata De lo que a mí me gusta Si yo soy actor Actriz Hacer plata Con eso Si yo soy cantante Hacer dinero Con eso Haciendo música Cantando Eso sería Lo ideal Porque imagínate Tengo que estudiar Otra cosa Porque de eso Voy a vivir Voy a trabajar En eso Y se frustran Muchos sueños También Yo me gradué De contador Por ejemplo Pero a mí siempre Me gustó la música Pero no tuve El chance De estudiar música Lo que aprendí Lo aprendí Así de oído De vista Y luego Pues tuve ya Cuando pude Pagarme yo mismo Clases de canto Técnicas vocales Y todo eso Para poder cantar Y no dañar las cuerdas Pero ya mucho después Cuando ya me estaba afectando Claro Entonces Creo que Ese tipo de apoyo Sí Todavía en el Ecuador Nos hace falta Y sobre todo En las escuelas En los colegios Porque hay universidades También en carrera Hay algunas que se han cerrado Precisamente por eso Porque Los chicos no quieren No quieren estudiar Por ese temor De que no tengan un futuro Pero también en las escuelas Y colegios Como incentivar Realmente la música Incentivar realmente El arte Que diga Tú puedes cantar O tú puedes recibir Una clase y cantar Porque claro Todo el mundo empieza a cantar Como si nada Y ya después Cualquiera puede ser cantante Y claro El registro no es el mismo Claro Y eso ha pasado Ha visto que ha salido Un montón No solo en Ecuador Sino a nivel mundial Ha salido un montón de gente Que tiene la cámara Que tiene el dinero Que no sé qué Empiezan a cantar Y tú dices ¿De dónde salió esa voz? Claro Es verdad Mira que cuando yo tuve De paso por la asamblea Sí En el periodo 2009-2013 Trabajé en ese proyecto Para que tengamos la oportunidad De tener un título superior Y estudiar en los institutos Incluso que nos otorguen Un título de tercer nivel También trabajé en el tema De aquellos que han hecho trayectoria Aquellos artistas Que han tenido ya que retirarse También que vivan de una pensión Que el Estado les pueda dar Pero lamentablemente Pero lamentablemente Todo lo que implica presupuesto Al gobierno No le interesa Y el gobierno de turno En ese momento Pues no aprobó Mi proyecto Y se quedó ahí Claro No pasó del CAL No se calificó Y me quedé con esas ganas De apoyar a mis artistas A mis compañeros Y no solamente En el mundo de la música Sino en todo lo que implicarte ¿Y volvería a estar En el mundo de la política? Yo creo que sí ¿Sí? Pero ya no en esa curul Ya Si no como que ¿Qué puesto buscaría? ¿Alcalde? Podría ser una alcaldía Podría ser una prefectura En donde tenga presupuesto Para poder servir Porque en el puesto Que yo estuve cuatro años No teníamos más Que nuestro sueldo Claro No hay presupuesto El sueldo de fiscalizar Y se manejan de otra forma Sí Legislar no hay más Hacer leyes Votar sí o no Presentar proyectos Lo aprueban o no Pare de contar Fiscalizar Cuando haya que fiscalizar Y no más Ese es el trabajo De un asambleísta Pero la gente Cuando uno está Dentro de un cargo público ¿Qué quiere? Obras Pide que lo ayuden Eh Qué sé yo Con algún trabajo Claro En donde pueda Eh Tener oportunidad De salir adelante Y eso no Con eso no cuenta Un asambleísta Claro Con eso no cuenta ¿Se excepcionó tal vez Un poco En ese tiempo De la política O en ese puesto? No, no, no Para nada Yo viví Y viviré agradecido De la gente De mi provincia de Bolívar Porque yo fui asambleísta De la provincia de Bolívar Eh Que confiaron en mí Que me otorgaron Se lanza Bueno, ahora Ahora me imagino Que no tiene No se va a lanzar Para nada Pero de aquí a unos años Si se lanza ¿No le da miedo Como que tenga que dejar La música a un lado O puede combinar Alcalde musical? No Yo creo que tendría Que alejarme de la música Ah, y si le gustaría eso Eso es lo que tengo que analizar Por eso Que pesa más ¿No? Claro Pero por hoy no Pero no vuelvo a decir nunca Porque cuando uno dice nunca Pues Ahí pasa Ahí es cuando Le pasa Yo dije alguna vez Nunca voy a meterme en política Y terminé siendo asambleísta Claro Entonces hoy digo no Pueda que en algún momento Cuando quiera yo Alejarme de los escenarios artísticos Tomar los escenarios políticos Por mi provincia de Bolívar Por la gente de Bolívar Que es Donde yo nací Claro ¿Se le ha olvidado la letra En alguno de sus conciertos? Muchas veces A mí me da risa Que todos los músicos Que entrevisto Le pregunto eso Y siempre me dicen de una Muchas veces ¿Y cómo soluciona ahí? Bueno yo tuve un problema Cuando me dio el COVID La primera vez ¿Ya? Perdió un poco la memoria Y en eso Estaban encerrados los temas Olvidarme la letra de Envida Es lo menos que podía haberme pasado ¿Y se olvidó? Y me pasó Me pasó varias veces Pues canciones que las cantaba Muy repetidamente Me olvidé Y no se diga aquellas canciones Que las cantaba de vez en cuando ¿Pero se olvida así como en el escenario? En el escenario ¿Y qué siente ahí? Bueno la gente se la sabe Y me ayuda a cantar Por suerte como que ahí ¿Ustedes? El artista cuando está muy disfónico O no se sabe la letra Pero no se siente así como raro Como con temor Qué miedo Sí, yo estaba como preocupado un poco Porque no era solo la letra Que me estaba olvidando Me olvidaba algunas cosas Claro Pero bueno poco a poco Me fue recuperando Y yo ya ¿Cuántas veces le dio COVID? Tres Gerardo Tres veces Tres veces Pero por estar cantando Y estar en concierto Por eso es ¿No? Y le cogió La primera vez Y no sé cómo me contagié Porque permanecíamos nosotros Claro Encerrados Saliendo solamente a A ver medicina Y compras para la casa nomás No sé cómo me contagié Lamentablemente Nos contagiamos con mi hermano mayor Justo La persona que yo La vi no solo como mi hermano Sino como mi padre Mi maestro Sí Músico Al que le robaba la guitarra El que me enseñó a hacer voces El que me enseñaba a estar afinado A compasado El que me decía Tienes que cantar así Y esto Que tienes que ser el mejor Tienes que ser esto El que luchó para que yo grabe Por primera vez Mi primer disco Nos contagiamos igual En un viaje Yéndonos a nuestra provincia Y un 17 de noviembre Pues falleció No Yo pude salir del COVID Mi hermano no Y eso fue terrible Qué pena Terrible Terrible Hoy Porque ya van a ser dos años Lo cuento así ya Con más tranquilidad Porque lo estamos asimilando Porque es algo Muy, muy, muy terrible Qué pena Qué pena Muy terrible Ahí no contábamos con vacunas todavía Y imagínense Si mi hermano hubiese alcanzado una vacuna Quizás estuviera aquí Pero bueno Y lo pudieron llevar a O sea ¿Cómo fue la tensión? Porque me imagino Eso fue Fue en plena pandemia 2020 En plena pandemia El mismo médico Que me trató a mí Personalizado Le puse a mi hermano Incluso él estuvo Más atendido Casi 24-7 Porque tenía una persona de cabecera Porque él no quería ir al hospital Sí Porque en los hospitales Ah no Vamos allá rápido a UCI Y ahí sale muy poca gente Entonces dijo No, yo no me quiero decir Me voy a morir Me muero en mi casa Ya Entonces Pero los ocho días Ya estaba recuperado Y hacíamos los famosos ¿Cómo eran estos? En los en vivo Estas cosas Los Zoom Sí, ajá Los Zoom La familia feliz Que ya estábamos saliendo Como al noveno día Mi hermano comenzó a ponerse Más mal, mal, mal Le afectó los pulmones Les llevamos al hospital Y ya no pudo salir Ya por más que Le ponían oxígeno Oxígeno 24 horas Y ya no podía Así que Le llevaron la intubación Y de ahí ya no salió ¿Y usted cómo se sintió En ese momento? ¿Qué cosa más fea? Es algo terrible Mire, yo he tenido pérdidas De mi padre De mis otros dos hermanos Que me ha dolido en el alma Pero la pérdida de mi hermano Edgar No solamente fue para mí Fue para todos Porque por él vinimos acá A estudiar Por él hemos surgido en la música Él preocupado de todos sus hermanos De sus padres De sus sobrinos Él se preocupaba por todo el mundo Él era el papá Porque él era el mayor de todos Entonces perder A una persona así En la familia No era solamente triste Para mí Sino para todos Que hasta ahora Pues estamos tristes Porque parecería Que él nos Se ha ido Claro Porque ahí está Su estudio de grabación Ahí están sus guitarras Tengo La dicha de tener El requinto de él Me regaló Mi sobrino Mi cuñada Me dijo Este requinto No puede estar En mejores manos Que en las suyas Y lo tengo Lo tengo ahí En mi cuarto Adorando Porque es un recuerdo De mi hermano Que fue mi maestro Y que Lo quise mucho Lo llevamos súper bien Y que siempre Lo recordaremos así Con mucho amor Claro Pero mira las vueltas De la vida ¿No? Le robaba la guitarra De chiquito Y ahora tengo la vida Y ahora lo tiene ahí también Como un símbolo Qué pena Y sobre todo Porque en pandemia No es solo la pérdida De un ser querido Sino esa sensación Que había De que mañana Puedo ser yo O otro familiar Y no saber Qué pasaba Entrabas a una UCI Y no salías La gente Las noticias Había mucha carga ¿No? En ese tiempo Cuando pasa lo de su hermano Usted se recupera del COVID ¿Siguió cantando O hubo una pausa también ahí? Yo no paré Incluso Hubo Las fiestas Del bicentenario De De La Tacunga Me contrató el alcalde Era un contrato Virtual Y yo me fui con COVID Porque era un contrato Que tenía Después de un año Claro No podía decir justo No Después también En el Cantón Mejía Tuve otro contrato virtual Así mismo Y fui Yo me estaba Recuperando del COVID ¿Y la respiración No la afectó? Todo normal Porque el doctor Que me trató Me dijo Gerardo usted puede cantar Digo sí Dice sí Porque está impuesto Creo que era corticoide Algo así Sí, sí Yo nunca perdí la voz Nunca perdí la voz En el primer COVID En el segundo Sí me dio Un mes de COVID casi No me pasaba Estuve muy, muy, muy Muy enfermo Pero ya tenía la vacuna Ah, claro La primera En el tercer COVID Que ahora que estuve en agosto En Estados Unidos Me volvió a dar Y allá me dio solamente Unos cuatro días de malestar Un poco de Ronquer así Tos Y ya Pero es que ya tengo Tres vacunas Pero póngase la cuarta Por si acaso Porque va por ahí También cogiendo COVID La verdad yo ya no me voy A poner la cuarta Les digo por qué A ver Porque Si es que me vuelve A dar el COVID Me ha de dar así De ocho días Porque ahora toda gripe Es COVID Y ya Ya no me quiero meter más De ese tipo de De vacunas Que A lo largo O sea No sabemos Ni qué No sabemos Qué va a pasar Pero yo a raíz De que me puse la vacuna Hoy tomo pastillas Para la presión Ah Usted cree que es Es por eso Pienso que se me aceleró La presión Y Y tengo que tomar Ahora una pastillita Todas las noches Porque Después del tratamiento Cardiólogo Que me hizo el cardiólogo Pues Tengo la presión alta Entonces tengo que Tomarme una pastilla Caramba Hipertenso Claro Y pudo haber sido después Es que claro Pudo haber sido Como no pudo haber sido Pero ya no quiero más vacunas Claro No no Yo también tengo las tres Dijeron No pongámonos la cuarta Pero yo dije A mí no me ha dado COVID Desde el 2020 O sea Desde que empezó A mí no me ha dado COVID He estado con mi enamorado Con COVID al lado Nunca me ha dado COVID A mi mamá gracias a Dios Toco maderita siempre Por si acaso Pero Pero ya no te va a dar entonces Claro Pero o sea Es la cuarta O sea Si lo he pensado Pero digo Bueno ya En algún momento Pero Pero si le ha tocado A gente bastante complicada Que ha perdido también La voz El olfato Nunca ha perdido el olfato Si claro Que feo eso Pero peor es perder el sabor Ya Ahora en Estados Unidos Perdí el sabor No el olor No el olfato Y Justo un amigo Me invita A comer Una maritierra Langosta Ay que rico Carne Langostinos Camarones Pulpo Pero se veía buenísimo Y no sabía nada No Entonces a mi amigo Que estaba conmigo Gustavo Cárdenas Que también es artista Le mando un saludo Le digo Gustavo está rico Me dice Está delicioso Entonces dije Tengo coffee Y no sabía nada Para mí No En serio Nuevamente la mascarilla Yo tenía una amiga también Que perdió el olfato Y el gusto Como por seis meses Y cada vez que salíamos Yo le decía ¿Estás rico o no? Y ella me miraba así Con cara de ¿Qué voy a saber? Si no sabe a nada Pero qué feo Ha de ser eso Y además probar una comida Bien rica Bien rica y no Claro Y no poder saborearla El olfato Yo lo puedo pasar Pero el sabor No, no, no Imagínense Tomar un café Un cafecito sin sabor A nada ¿Cuál es su comida preferida Aquí de Ecuador? A mí todo lo que es criollo A mí lo que me no me gusta nada Nada Terrible Te ponen poquito Cero Nada más que te ponen De colores del arroz Sí, sí, sí Te ponen cositas así Y en un bocado ¿Quién se llena con eso? Sí, con cremas de leche Y no sé No, no No soy de eso Yo soy comida criolla Si es hecho en olla de barro Pues es hecho en leña Es gallina de campo Pescadito de río ¿El cuy? Ese tipo de cosas No, es lo único que no me gusta Bien Sí Y muchas gracias a la gente Que siempre me brinda cuy Yo se lo doy por aceptar Pero cuando me inviten No me inviten cuy Pero lo he intentado probar Sí, lo he probado Por eso no me gusta Pero, pero qué sabor Es que yo una vez probé uno Y casi me muero Yo creo que a mí el cuy No me gusta no por el sabor Porque el sabor en sí No es malo, es bueno Pero es la apariencia Ni el conejo Ni el cuy De ahí sí, pues Animal silvestre Sí me he comido de todo casi Las zancas de rana Que la guanta Que la guatusa Que el armadito ¿La guatusa ha comido? Claro Eso sí, porque Mi padre y mi madre del campo Siempre nos daban Pero la guatusa es parecida al cuy Pero es grande O sea, no tiene nada que ver Con un ratoncito así, claro Tiene de dónde agarrar Una buena pierna Que es nada Claro Yo nunca he comido Guatusa no he comido Cuy sí Porque me lo vendieron Así como gato por liebre Me vendieron chancho por cuy Ay, Gerardo Cuando yo me trago eso Y digo Este sabor no es chancho Pero completo Si el pedazo me lo tragué Que creo que me dañé hasta la garganta Dios mío Yo no puedo con el cuy Y claro, verlo ahí Hay gente que se lo come en el palito Y todo No, no, tampoco sé Claro Y hay mucha gente aquí En la sierra sobre todo La comida típica, tradicional Cuicito, ¿no? Con papitas y todo lo demás Ayer hice una entrevista Y me invitaron pues a comer cuy Voy a tener que ser como ustedes Nomás Y gracias, nomás También de por un pollito Al pescar Estamos hablando con Gerardo Morán Aquí el más querido También de primera cita Coméntenos Suscríbase Y envíen también sus preguntas Ya casi terminamos Y sobre todo Allá abajo en el plano general Están viendo el ukelele de Gerardo Yo siempre ando con el ukelele Mira Este instrumento A mí siempre me han gustado Los instrumentos de cuerda Entonces yo veo El ukelele Ahora que estaba en pandemia Encerrado en casa Gracias a Dios El YouTube me acompañó mucho Y aprendí Aprendí a tocar el instrumento del ukelele Vi que Son muy Es muy fácil Es mucho más fácil Que una guitarra Un rejín Y dije No voy a aprender Y por ahí vi a Camilo Que salía con el ukelele Entonces Dije Mi hija Kerli Ha tenido en su cuarto Un ukelele Y Dije Mi hija ¿Me puedes prestar? Dijo Claro papi Entonces yo aprendí Con el ukelele De mi hija Y de ahí sí Ahora tengo como Creo que Donde voy Dejo un ukelele ¿Va a dejar este aquí? En Estados Unidos Un ukelele No aquí no lo voy a dejar Para la próxima Vengo preparado Para dejar uno Eso seguro Es más Con Jonathan Luna Que grabamos una canción Con ukelele A nosotros En la radio En alguna radio Regalamos ukeleles Jonathan Luna Es lo máximo Tiene una voz hermosa Linda persona Es un cantante Muy 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 profesional Me cae súper bien Le gusta trabajar Es chévere Entonces Trabajar con él En una producción Hicimos la canción Vienes y te vas Que nos quedó espectacular Y ahí Comenzamos nosotros A regalar ukelele Claro Yo una vez canté Con Jonathan Luna Me invitó A cantar Por la 9 de octubre En una fiesta de Guayaquil Y cantamos esta canción De Juan Gabriel ¿Cuál? Nada, 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 nada ¿Cómo se llama esa canción? Que no, que no Cantamos eso de ahí Y él es espectacular Porque, a ver Yo estudié música y todo Pero cada vez que yo tengo Que hacer algo musicalmente Yo me pongo muy nerviosa O sea, como que Siento que yo no confío Mucho en mí En ese aspecto Ponme a hablar Ponme a actuar Y no pasa nada Pero en la música No sé por qué Y lo estudié Gerardo Y no sé qué Y siempre me da ese temor Y con Jonathan Me dijo dale Y yo Como era alta la canción Dijo no, de ley que no puedo Dale Y cogí el micrófono Yo no sé de dónde Me salió esa voz Como dice mi mamá De los ovarios Y me salió esa voz Y dije Pero una canción No más Y ahí tranquilo O sea, un poco de pánico Sí, o sea Es que siempre me da Y me pongo como Me pongo a sudar Y es raro Porque mira Yo estoy aquí En el teatro Y hay un montón de gente Pero cuando me toca cantar Yo no sé si es porque Pienso en que No, me desafiné O como soy muy estricta Tal vez Y no me suelto O sea, como digo No, de ley me voy a desafinar Mejor no lo hago Yo creo que hay que tenernos confianza Sí, eso me falta No puedo y punto Voy a salir súper bien Sí A mí me pasaba eso Al inicio Pero no en el escenario Artístico Sino en el escenario político Ah, claro Coger un tema político O pedir la palabra En la asamblea Dentro del pleno Eso era como que Me ponía muy nerviosa Sí Pero como que No me tenía confianza Sabiendo del tema Que iba a hablar El micrófono Siempre estaba conmigo Claro La gente rodeada No solamente De 130 personas Sino de muchísimos Mucho más Pero Le tenía nervios Como tú dices A esa parte Pero poco a poco Le fui perdiendo Allá cuando salí Hay que volver Entonces Déjelo volver Déjelo volver No, pero sí Sí pasa Y la verdad Es como yo actúo Para niños Ahí si no me da vergüenza Ando con niños Y no es porque No le dé El mismo sentimiento Y la misma confianza Sino que con ellos Es más tranquilo Y la voz es diferente Pero ese día Que canté En la 9 de octubre Yo me acuerdo Que había una señora ¿Y qué tal si cantamos Los dos una canción? De una De una Pero una que yo también Me sepa ya No, pues a lo mejor La que tú sepas Yo te sigo Chuta Y ahora vamos a coger Claro, porque ya A ver A ver, coge azúqueles La próxima traigo Uno más grande Para dejar aquí Mucho de juguetes A ver, primero yo le voy a pedir a usted Que me cante un pedacito de vida Que es una canción hermosa En vida En vida que me quisiera De muerto ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso Me llegue el destino De partir Y de este mundo A nadie Molestaré A nadie Me indigaré Ahí todo se ha de quedar ¡Ay! Estaba preparado Acá ¿Tiene algún concierto próximamente? Aquí en Ecuador Bueno, el viernes estaremos en Guayaquil El sábado Estaremos Primero Estaremos Estaremos En Pasto, Colombia El dos Estaremos En Nuevamente Un sector llamado La Cascada Por la provincia del Guayas Así que Eso es lo que tenemos ya esta semana Ya viene la próxima Que estaremos en Cuenca Estaremos en Tulcán El ocho El nueve Que estaremos No para ¿Y en las redes sociales Todo eso lo comunica Para que la gente se entere? Sí, pero yo lo hago Lo publico luego No publico antes ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo no publico Que voy a estar la próxima semana En Guayaquil ¿No? No ¿Y? Que publiquen los organizadores En mis redes sociales no Ah No Yo lo pongo después Digo, bueno, gracias a la gente de Guayaquil Ya Gracias a la gente de Cuenca Por haber estado con nosotros Ya, ya, ya Y presento una imagen Ya Un video, fotos, qué sé yo Agradeciendo a la gente que se dio cita Porque Esa ha sido mi costumbre Yo creo que también por seguridad Claro, también por seguridad Es verdad Eso le iba a decir Sobre todo que ahora que estamos En un ambiente bien terrible Que mejor no vamos a amargar la entrevista con eso No, no, no Oiga Este ¿Y qué voy a tocar yo? A ver Yo te sigo la que tú sepas Los pollitos Ya, como yo toco para niños Vamos a cantar Los pollitos Pero tiene que darle ese flow De chichero y cumbiero Ya Vamos a ver Yo te sigo Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta Vamos ahí Bajo sus dos Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Hasta el otro día Duermen los pollitos Yo te seguí Porque yo me sé de otra forma A ver, ¿cuál es? Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Duermen los pollitos Hasta el otro día ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Yo me sé de otra forma Pero bien, para que vean Canté con Gerardo Moral Los pollitos dicen Eso no me lo quita a nadie Aquí ¡Qué bien, Gerardo! ¿Quieres tocar alguna otra Para ya terminar la entrevista? Ha sido lindísima Pero algo para la gente Que nos está viendo Era una canción Que fue la que Me llamó la atención Este instrumento Y así les puede llamar la atención A muchas personas Que les gusta la música Busquen un ukelele Y vayan ahí A todos esos tutoriales Sí En donde se aprende Por ejemplo este Todo lo que tengo Estuvio Eso es de Camilo Creo, ¿verdad? Es muy interesante Es interesante Si estás pensando En discotecas Carros y diamantes Entonces para ti Es insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en mi casa No tengo palaire Te pongo abanico Yo no tengo Pa' darte ni un peso Pero sí Para darte mil besos Pa' sacarte Yo tengo poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero sí Cervecita en la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Bien, el Camilo Si le ha sacado El ukelele también Sí, sí Gerardo, ¿algún otro músico Que te guste así Que no tenga que ver Con cumbia y chicha Sino así mismo Como una baladita Otros cantantes Que usted escuche Bueno, yo admiro Internacionalmente A Marco Antonio Solís Voy a hacer De cuenta que no existiré Qué lindo Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Me inventaré algún modo Para vivir sin ti Eso Te juro que nadie más Te amará Como yo Si lloro bailando también Más Hoy Por ti mi pecho arde Bueno Leodán Leodán, claro Vicente Fernández Son artistas que yo He admirado siempre Y aquí en el Ecuador Este Qué hermoso Ay, que tuve el gusto De cantar Guayaquileña En una fiesta de Guayaquil Justamente fue en octubre No sé si fue hace dos años En plena pandemia Y la modelo Que bailaba conmigo Era Aquí Alón Ah, sí, verdad Y yo decía ¿Quién? Sí, soy yo Fui yo Fui yo Fui yo Claro Sí fue Sí fue en el 2020 Creo que fue Ya Guayaquileña Sí, claro Y bailé Yo bailé con Gerardo Me los pollitos dicen Y además bailé con Gerardo Y él me invitó a bailar Y todo Sí, fue bien lindo Claro Este De México Sobre todo las canciones Que son maravillosas Hay una que siempre canto Bueno, a ver La típica, ¿no? Ay, 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 ay Canta A ver Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Vaya más Y así nos vamos Y así nos vamos diciendo Primero, muchísimas gracias Gerardo Por acompañarme Y por darme tanta alegría En esta entrevista Qué chévere, Anondra Ha sido un placer Poder compartir Más que una entrevista Creo que conversamos Y yo hasta me olvidé De que hay cámaras por ahí Y es lo que me gusta hacer En serio No me gusta estar maquillado Ni maquillar Ni decir cosas que no son Creo que eso me ha Me ha hecho diferente Porque así como me ven aquí Así soy en el escenario Así soy en mi casa Así soy en la calle Ay, así se siente Se siente Se ve y se siente Se olvidó de las cámaras Pero no se puede olvidar Que me tiene que traer Un quelele, ¿verdad? Sí Pero no como político Estoy ofreciendo Puedo cumplirlo Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias También canten Y no lloren Yo sé que estamos pasando Por momentos también difíciles En el país Pero hay que tomarse Ese tiempito Para recordar Que tenemos voz Que podemos hablar Que podemos cantar Que podemos disfrutar A pesar de esas lágrimas Y si no, como Gerardo Que bailen y lloren También al mismo tiempo Para disfrutar la música Y sentirla Y vivirla desde el corazón Nos vemos En otra primera cita Chao 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 Chao